Una buena noticia para todos los colombianos. La inflación de mayo fue 4.37%. Hace un año era casi el doble. Esto nos ayuda a mejorar la capacidad adquisitiva, el bolsillo de todos nosotros. Estimula más el consumo, le ayuda a la economía a su recuperación y también va a permitir que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés, que es otra fuente de estímulo a la economía. Buenas noticias, nos dan optimismo, nos dan confianza. La economía en proceso de recuperación, lo cual es bueno para todos los colombianos.